Hoy ya lo que me importa, hoy ya la hecha de ahí y de aquí yo no me voy hasta que se gane a vivir hasta que se gane aquí, de aquí yo no me voy me voy a decir una cosa porque es padrón de su coi delante de su en la gente como el burro a donde se goi y esto es una carrera de un pigre y un monocoy hoy ya la hecha de la de un pigre y un monocoy yo me estoy nombrando, yo te tengo que ser pares un condey Yo soy un gallo de cría, yo soy un gallo de cría, yo soy un gallo de cría y yo soy un pataluco Yo soy un gallo de cría y yo soy un pataluco, yo cantándome y haciendo y al solito yo me busco Yo soy un gallo de cría y 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 yo soy un gallo de cr que parece un pellejo, un pellejo que los que los dejejos parece nuevo. Yo si me voy a decir porque soy un huellañero, así como se le dé con el tigre de veguero. Yo bando por todas partes y me canso mi comprero, que usted no carga nada, primo, también parece un rapero. ¡Nada! ¡Cantúdate, lo entiendo que yo soy! Yo soy el deguero y la pastora cada vayacino estoy. y usted para una vaca, una vaca, una vaca, aquí estoy y usted para la media que me parece un monopoy